Haga uno para... Haga, acá, acá más hasta tierra. Porque voy a hacer la camada. Ay, de razón. De razón, maricanero. De razón, maricanero. Uy, ay, no, no, no. No, 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 no. ¿Cómo que llueve a ver maría? No, no, no. No, no, no. ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? Que no acuerde el nombre mío. Ah. Ya lo que quede. Haga más huevo. Vea el pasarte para Patricia y para Fernández. Ya, cálmese, cálmese, mi hija. Si no, yo le voy a tomar.